Bailamos el tema, se llama y se titula Y saijaros, puro vulcán pulero Eso lo decimos, papá El Junior de la Campe, escatos, vulcanderos, ya presente Y el Trapi Sonido, la máquina destructora Dile que bolígote los aloces Para mi chamaco Junior de la Campe El famoso Tortas, el Cendillo, el Gordones Y el famoso Chivo, ya lo dicen Luis Y el Coño Y toda voz de comienzo a noche Siempre lluvia de la Campe Este tema para el poqueño Ya lo dijeron los genios Lo confirmaron los sabios Para llegar al cielo Tengo que besar tus labios Para venir Regresa en su brazo El famoso Pocoyo El único y original Amor maquinero Pocoyo Avelin El duque se olvida El amor maquinero Amor duradero Hoy mañana y siempre y toda la vida Oye Oye porque somos Y seguiremos siendo Un Junior de la Campe Con Gris de la famosa Globa Y el famoso Grillo El Cendillo El Cendillo Y el Gordones Llegó el Gordones Y toda la banda presente Sí señor Sonido de la maquina destructora Se llama de Buscader Hasta el fin del fútbol A mi la voz Para llegar al cielo Para el famoso Grillo El Gordones Y el Chivo Y el Jerry Todos los Junior De la Campe Esa noche Y Vulcanderos Hoy mañana y siempre y toda la vida El Rey del Bajo Es el Grillo Y el famoso Gordones Y el Tortas Y el de Squinty Señor O dice el Avis Y todo lo que faltó Hoy mañana y siempre Sonido de la maquina destructora Pilgante de Guadalupe Pilgante de Pepeyab Con ordenas de la diez Y nada más Esta noche Todo perrón esta noche Para los Junior De la Campe De parte de mi compadre El Tortas Que está siendo de presencia Sí señor Que ya está llenando el disco De puros saludos Sí señor Para el Pedro Juárez En esta noche ¿Qué más compadre? De la familia Castillo Sí señor Y señor Que siempre nos acompaña Donde quiera que esté Para el Júdico Organización de Arquetos Como cada año Sí señor Siempre a Buena Castillo Y los Junior de la Campe Chamacos Locos De cinta aniversario Para complacer a la gente Gozona